Allí nos vamos contigo, Lore, te vemos y te escuchamos. Nos hemos venido hasta el Palacio Legislativo, estamos en la Cámara de Senadores. Aquí todo se está aprontando para que comience la sesión en la Cámara de Senadores sobre las nueve y media de la mañana. Hoy los senadores van a aprobar, porque se ha anunciado que están los votos, van a aprobar entonces la modificación de dos artículos del Código Penal sobre femicidio. Uno de los artículos es el 312, que va a tipificar el delito de femicidio como un agravante del homicidio en los casos en que el crimen se cometa contra una mujer por motivos de odio, desprecio o menosprecio por su condición de tal. Además también se va a modificar el texto del artículo 311 para considerar agravante cuando el crimen se cometiera contra padres, hijos, cónyuges, concubinos o exconcubinos, o cuando el autor del crimen mantuviera una relación de intimidad con la víctima. Hay que decir también que esta discusión había comenzado el pasado 5 de abril, pero la sesión se suspendió y la votación quedó para hoy, martes 18 de abril. Y también hablemos un poco de cómo se llega a la votación de la modificación de estos artículos. Hace aproximadamente un año que se viene tratando una ley integral contra la violencia de género, de la cual participaron en su elaboración numerosas organizaciones a favor de los derechos e igualdad entre hombres y mujeres y mujeres y en contra de la violencia de género. Bueno, sin embargo, habida cuenta de que van 7 femicidios en 4 meses que transcurren del año, bueno, la bancada femenina del Frente Amplio presentó esta moción, este proyecto de ley para modificar estos dos artículos que recién les mencionaba, de alguna manera como para hallar una solución de medio camino mientras se considera en comisión, se continúa considerando en comisión la ley integral que tiene más de 100 artículos y que va a llevar un tiempo más su consideración. Esto hace que hoy el apoyo aquí en la Cámara de Senadores sea variado. Si bien hay una convocatoria realizada por el Frente Amplio y también por la organización feminista Un Puñadito, que van a estar acompañando desde las barras esta votación de la modificación de estos dos artículos del Código Penal, hay otras organizaciones fuertes como por ejemplo la Red Uruguaya de Violencia Doméstica, en contra de la violencia doméstica y sexual que no están muy felices con esta solución de medio camino a propósito de que vienen trabajando hace tiempo sobre la ley integral y reclaman que es necesaria una ley integral y no algo intermedio. Es por eso, bueno, que también ahí está su discusión entonces sobre lo que hoy va a estar aprobando el Senado. La Senadora Daniela Paisé, Senadora del Frente Amplio y miembro informante de este proyecto que se va a estar votando en el día de hoy, ha dicho anteriormente que en realidad lo que se va a aprobar hoy no va en contra de la ley, sino que es un paso más, ¿verdad? Que la ley continúa en concordancia. Esta ley integral que yo les mencionaba recién, pero bueno, esto ha generado entonces respuestas dispares en los diferentes colectivos que abogan por el cese de la violencia de género. Hoy se espera entonces que vaya a ser una sesión movida con mucha presencia aquí en Barras donde estamos nosotros, reitero, a partir de las 9 y media de la mañana. Estos cambios en el Código Penal van a tener aquí su media sanción de la Cámara de Senadores. Posteriormente pasará entonces a la Cámara Baja para su discusión. Desde aquí les informamos cómo viene entonces la mañana con este tema que es muy importante, este cambio legislativo en nuestro país. Nos reencontramos en unos minutitos con otros temas.